Los bancos en banca tradicional ofrecen siempre productos de banca hipotecaria que van enfocados a distintos tipos de perfiles. Le llamamos la economía formal y la economía informal. Llámese economía formal, alguien que tiene una nómina, un pago por nómina cada 15 días o cada semana y a lo largo del mes, pues, bueno, tiene estos comprobantes o talones recibos de nómina. Junto con sus estados de cuenta, es la manera tradicional en la cual el banco evalúa los ingresos, los egresos, y se le puede otorgar al cliente un crédito hipotecario. Todo va siempre en función, obviamente, a los gastos, a los egresos, al buro de crédito duchoso, que más adelante lo podemos tocar, y a los ingresos. Como referencia, siempre los bancos nos van a solicitar un valor de vivienda promedio, un valor de vivienda fijo para poder trabajar y hacer los números básicos de estas operaciones. Pero también existe otra manera de accesar este tipo de créditos, que no es con la banca típica tradicional. Es otra institución que también nos ofrece la opción. Es una institución mexicana. Esta es una opción para el tipo de cliente que no tiene todos esos recibos o esa economía formal, que quizás se manejan de una manera independiente, que quizás no tiene ese historial de crédito que muchos bancos piden o el historial perfecto que muchos bancos también piden. Y mucha gente dirá, híjole, bueno, quizás yo no tengo opciones porque no tengo este burón, no tengo tarjetas de crédito. Quizás no tienen un ingreso fijo constante todas las quincenas o los comprobantes. Esta es una opción que le podemos ofrecer al cliente. Tiene una mecánica un poco diferente para trabajar, pero también la podemos ahondar un poquito en ella un poquito más adelante. Pero existen estas dos opciones.